buenos días con alegría chicos hoy yo quería grabar así un planito tempranito ahí con el café pero es imposible a estos días no me puedo poner yo culo aquí en youtube porque es que no me da la vida pero bueno hoy es jueves ayer no grabamos pero ayer estuvimos en la casa de alquiler y limpiando dejando toda la casa nos pegamos una paliza increíble para dejar la dejamos prácticamente lista y hoy esta mañana hemos ido ya a terminar de cargar las cosas que teníamos en el garaje así que aquí os voy a meter un clip de cómo nos hemos despedido la casa de cómo hemos dejado la casa y como pues ya hemos cerrado la puerta de la casa así que ya se acabó se acabó la etapa de la primera etapa de aquí de nuestra vida en usa en florida ha sido súper bonito tenemos tan buenos recuerdos que bueno pues la verdad que lo vamos a recordar que qué bonito no recordar esa etapa de esa manera así que ya mañana entregamos las llaves y pues nada hoy hemos estado también hablando con nuestro vecino alonso que de verdad si si algo voy a echar de menos y me va a dar pena porque la casa en sí no la voy a echar de menos porque hemos hemos mejorado muchísimo muchísimo mira cuando yo entró hoy en el año en la casa no me había dado cuenta la poca luz que tenía y la toda la luz que tiene esta casa o sea si te darás cuenta en el día a día pero es que hoy me ha llamado mucho la atención digo es que madre mía que cuando llegamos a la casa si nos llamo porque veníamos de una casa superluminosa claro y ella te acostumbras exacto y ahora venimos a esta que también es superluminosa y vuelves a entrar y te das cuenta de que hemos vivido seis meses en una casa que no tiene nada de nada de lo total que que nada que que os estaba diciendo que hemos estado hablando con nuestro vecino con a eso que lo que va voy a echar de menos vamos a echar nuestras charlitas con alonso porque todos los días tiene una historieta para contarnos todos o sea es una pasada es una pasada lo que él estaba diciendo a fran madre mía madre mía qué hombre cuánta vida ha tenido una persona que vive la vida como muy como nosotros intensamente voy a ver con una actitud sí 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 por eso por eso digo que es una persona que da gusto hablar con él de verdad que sí es que da gusto son de esas personas aparte que ya sabéis que a mí me encantan las personas mayores y hablar con las personas mayores porque me chifla me chifla siempre lo he dicho que hay personas que le gustan los niños y a otras personas que a mí me gustan las personas mayores o sea estar con personas mayores me encanta me encanta entonces tontito entonces eso pero bueno lo vamos a estar viendo vamos a quedar con él va a venir a la casa vamos a quedar con él y vamos a ir a su casa o sea que no se va a perder por supuesto esa amistad pero bueno ahí estás no sé de levantarte por la mañana salir y siempre está paseando la perrita entonces siempre lo vemos todas las mañanas así que así que bueno pues eso un poquito de menos y nada hoy vamos a porque es que bueno ya tenemos todo aquí pero el garaje lo tenemos que madre mía madre mía no tenemos que pues es organizar ahora ya sólo queda organizar y poquito a poco poquito a poco la verdad es que hemos avanzado se hace una pasada todo lo que hemos avanzado en cuatro días entonces ahora sólo queda eso sólo queda pues organizar la cocina la cocina ayer estábamos reventado frank estaba se puso malísimo de repente yo es del agotamiento porque luego se le pasó pero es que no habré cogido la me va a comer cerebro verdad porque me encuentro muy mal luego se hizo una herida en el tobillo no se me habrá infectado y de esto me va yo frank por favor por favor que que ya hay una hipocondríaca en la familia 2 no 2 no si no porque no pero limpio ahora en un momento y no salimos ahí 13 está afuera 3 de mirada dónde está está investigando ha salido y por primera vez y está flipando por todos los pájaros que hay no está súper feliz está investigando todo todo nerviosa además ella tiene instinto cazador pelusa no pero 13 sí bueno pues nada vamos a desayunar aquí voy a limpiar la mesita además ha estado lloviendo estos días un montón madre mía entonces está me traído las plantas para acá porque estaban allí estaban ya las pobres llenas de agua así que vámonos a ponernos y vamos a desayunar aquí y 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 chicos aquí reflexionando y además es que ayer estaba súper rayada con eso pero digo como le digo yo a fran después del por culo que le he dado con la valla que era como que la valla que la valla que a la valla que de hecho yo decía que no iba a comprar la casa si no me aseguraban que se podía vallar te acuerdas o sea es que y ahora de repente es que yo decía yo como no me aseguren que la que no que yo puedo vallar por el filo y tener todo ese terreno no sé que hay que matizar eso porque verdad que si no puedes vallar es chungo si es saber el no poder del punto de vista de que por ejemplo si quieres poner una piscina ahí tienes que vallar no puedes una piscina y que sea abierto claro claro entonces si tú no puedes vallar ya no puedes poner piscina eso es exacto cuando yo no me compraba la casa cuando nosotros estábamos mirando la casa yo le decía fran no firmo hasta que no me den el plano del terreno y me digan lo que es el terreno de nosotros porque no es lo mismo comprar una casa en la que el terreno es esto o sea el patio es esto que tenemos techado o el patio es hasta hasta el camino y claro cuando ya nos dijeron que no es que solo el patio es hasta el camino sino que es detrás hasta la carretera o sea los árboles que hay en el camino esos son nuestros también entonces y el terrenito que hay al filo también es nuestro y lo tenemos que mantener nosotros y cuidar nosotros y todo entonces claro es que la casa tiene muchísimo terreno entonces claro yo decía eso se vaya y entonces ponemos pero dios mío es que perdemos todo es que yo entiendo que hayan estado aquí 30 años sin vallar porque tienes vistas al lago en lo que dice fran los vecinos tienen las casas súper cuidadas por lo que es que es súper bonito de más amplitud sí y si tú estás aquí pues estás viendo la gente pasar por la vida del vecino el vecino pasando el perro no sé qué hola buenos días esto lo otro y después la amplitud y estamos aquí viendo el lago o sea como es que es relajante es que es relajante y los arbolitos del fondo que es un lago bonito o sea no es un lago feo y luego los árboles de la carretera también de la acera no de la calle es que es bonito el barrio toda la habitación que hay la florecita todo eso pero lo perdemos uy mira ahí está la garza pero esta es otra porque esta es gris grande pero gris no es gris grande no es gris grande ah esa es una garza esa es una garza nocturna sí pero es muy grande ¿no? es enorme sí tiene el cuello muy largo es enorme bueno el tema es que yo ayer estaba entonces sentada en el sofá y digo yo claro en el momento que yo me ponga la valla yo esta parte de aquí cuando yo estoy tumbada ahí en el sofá la pierdo yo ahí estoy sentada en el sofá y lo que veo de fondo es una valla blanca bueno somos súper cambiante no cambiante pero que estar viviéndolo ¿no? la experiencia de vivirlo ¿no? entonces bueno de momento hemos pensado que vamos a ir viviendo la casa vamos a vivir la casa y vamos viendo porque nuestra idea chicos es hacer una piscina no ahora pero pues en un año o dos años hacer una piscina ahí en esa parte entonces ahí se haría ya la valla con piscina porque también la piscina te da ese si haces una piscina bonita te hace también ese oasis y además que tienes que poner sí o sí porque entonces te estás bañando o sea tampoco en plan ya hay que o sea por eso digo que es una cosa que va ligada a la otra claro lo único a mí que me obligaría a poner una valla es una piscina claro y es que yo cuando hablábamos de lo de la valla de poner la valla yo decía es que pongo un jacuzzi y entonces pues no te están viendo estás en el jacuzzi pero entonces si vamos a poner piscina pues no vamos a poner jacuzzi obviamente si tenemos en mente hacer una piscina uno puede hacer una piscina con jacuzzi no es así una piscina con jacuzzi pero quiero decir no me voy a comprar un jacuzzi si el año que viene voy a hacer una piscina pero yo creo que sí que es que aquí hace mucho calor entonces primero es que somos muy cambiantes y que pues así somos como o sea pero yo decía no quiero piscina porque el mantenimiento porque no sé qué porque no sé cuánto además tenemos tenemos piscina en la comunidad pero sí que es verdad que si tú tienes piscinita aquí sales te pegas el chapuzón y entras adentro tomas el solecito un poquito y este fin de semana que hemos o sea esta semana que hemos estado en lo de universal me ha hecho reflexionar también en eso en decir cómo se vive aquí el verano entonces el estar todo el día en bañador prácticamente bañado y vestido porque estás aquí y vas a la piscina vamos a ver qué tal vamos a vivir vamos a dejar que la vida o la experiencia nos diga pues mira piscina tiene sentido o no tiene sentido claro pues también por ejemplo la piscina del barrio en el que estábamos antes no había nunca nadie nunca entonces ibas y era prácticamente tuya la piscina a lo mejor yo iba y me encontraba una familia más una familia ya pero a lo mejor no sé esta piscina vas y la gente la usa más yo que sé y al final vas y es como estuvieras en el Guadalpan claro yo creo que no pero bueno ya por eso digo pero vivirla no entonces también nos hace que los dos vecinos tienen piscina y las vemos y es como que ya nos pasó en Arizona ¿de acuerdo? y los padres y era que cuando compramos la casa el vecino tenía piscina y nosotros decíamos bueno verdad con lo que hacen en Arizona y nosotros con un terreno yelmo sí yelmo ahí era solo arena y el vecino con una fuentecita de su piscina y todo eso pero bueno entonces pues vamos a ver vamos a dejar que la experiencia nos diga que es lo que nos pide el cuerpo y ya está exacto si es verdad que con William se usa mucho la piscina sí porque es que William está todo y tú tú dices de William pero tú sí pero yo no o sea yo cuando no está William no lo abuso tanto claro pero con William es como que estoy obligado a usarla 3D está flipando y luego otras cosas que entonces lo que voy a hacer es le voy a decir al vecino de aquí a ver si no le importa que yo le pinte la valla porque ellos es que lo que pasa es esa vallita ellos lo que pasa es que están de alquiler entonces no es suya el problema es ese que no tienen que hablar con el dueño bueno pero si es una mejora que tú le vas a hacer oye si importa que pinte esa vallita de blanco porque al final lo está moviendo todos los días entonces yo cojo la pinto de blanquito así le hago una broche y te das cuenta la parte delantera está pintada es que la parte de aquí daba a unos arbustos que teníamos que teníamos nosotros ahí exacto y por eso está así porque es que había unos arbustos enormes ahí sí sí pero se lo decimos son súper 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 queridos como dicen aquí me tengo que decir buena gente aquí dicen son muy queridos espectaculares sí espectaculares la verdad es que qué suerte hemos tenido también aquí con los vecinos la verdad a mí me daba mucho miedo eso de comprar una casa porque al final no es lo mismo estar de alquiler que dices tú bueno me voy punto de comprarte una casa y ahora que te toquen unos vecinos que sean por culeros que que los hay que los hay y otros que tienen enfrente después está correctamente sí pero bueno un mayor así americano sí es como alunso pero un americano entonces no están no están tan pero es muy buena gente él está por temporada aquí yo creo que ahora no está se va a boston se va a boston seis meses él me dijo que se iba el verano sí se va ahora desde luego sí yo creo que se ha ido ya yo creo que se ha ido ya así que nada son súper buena gente antes hablamos me encanta la verdad que estoy súper feliz yo siempre digo qué suerte hemos tenido porque que es verdad es que qué suerte hemos tenido chicos es que de verdad nuestra casa es muy bonita vamos a ser felices sí felices los cuatro si aquí le damos un barco si aquí le damos un barco si aquí le damos un barco la verdad que yo estoy súper feliz aquí en Florida tenía un miedo chicos como hablamos de los cuando yo decía ay madre mía eh que otra vez me de la ansiedad sabes que uff que no me ubique que que estemos otra vez en el punto que estuvimos en Arizona agobiados pero el miedo lo tienes porque tú tienes un trauma una sensación y las personas que han sufrido ansiedad o depresión bueno, voy a decir algo inédito y algo que hay que celebrar y es que Francisquito ha sido el que hoy ha dicho que vengamos al Hongwood por primera vez porque hoy me conviene hoy te conviene que quieres comprar en Hongwood con el cuchillo amigo, es que ya decía yo vale, porque Hongwood es bien, dice es bien Juliáncito además nos ha regalado también el quedarse dormidito en la siesta ahora que el pobrecito es que no para Dios mío lleva estos días también que nos estamos acostando muy tarde y además que no estamos o sea, estábamos aburridillos porque al final en casa no paramos de ordenar de ordenar y de ahí a sitios para arriba y abajo y estábamos más o sea, pidiendo más de atención y esperamos ya pasará y volveremos a la normalidad nos duermos a pena pero es así ya, cuando no se puede no se puede vamos a Hongwood William dormidito así que perfecto después al Walmart que tenemos que comprar cosas de la casa que hace que no vamos al supermercado necesitamos abón para el cuerpo necesitamos un montón de cosas cosas varias así que yo tengo ¿tienes lista? ¿tienes una hormiga o un bichillo de piel? bueno, pues nada bueno, para allá no tengo lista no tengo lista necesito cosas como un café arroz vemos, mira a ver si por aquí había una cafetería ah, necesito comprar una cosa para poder poner las papas y a cebolla venga, vamos vamos, vamos que te lo vas a pasar pipa Francisquito vamos a ver qué compra Francisquito chau ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para comprar jabón de ducha, dentífricos, etc. ¡Ah, igual va! Sí. No estoy grabando nada por la música de copyright, porque es una pasada lo que suena, pero bueno, enseña que dice Frank que William va a flipar con esto. El pijama. De la Xbox. He comprado estos tops para Elaya y para mí, que los uso un montón. Esto es para la bañera, que está súper bien. O sea, para la bañera. Esto es para la bañera. ¿Para bañera? Esto es para el váter. ¿Se echa dentro? Se echa aquí. Ah, se echa dentro de eso. Y luego huele súper bien. Y echa el agua azul. Y también este para la cocina. Me encanta esta marca. Me chifla. Cogí la de Navidad y ya se me ha gastado. Esto es para limpiar. Ah, de limpieza normal, ¿no? Sí. Sí, pero se me gastó el de Navidad ya. Sí. Huele súper bien. El de Navidad es el que... Estoy por coger uno. Ahí también uno para los platos. También de mellas. Ah, ¿sí? Ah, pues entonces... Pero para los platos tenemos, ¿eh? Ah, ¿sí? Y yo creo que tenemos un bote así... No, que va, que va. Pero tengo uno entero, nuevo, sin estrenar. Ah, vale, vale. Sí, sí. Cuando se gaste ese coge esa marca, pero tengo uno nuevo. ¿Qué hace usted? No comida. ¿Qué te estás haciendo de comer? No puedo comer. Ah, ¿qué estás buscando? No puedo comer. No puedo comer un chuchu. Pero oye, pero tú qué polvorilla eres, ¿no? Hay un chuchu que no te puedo comer. Oh, qué chula esa sudadera. De Tyler. Ya. Claro, si no es tuya, es de Tyler. Está claro. Está claro. Y no tengo nada de mi, el desastre que tenemos. Si no... Y llevamos todo el día afuera. Te ha comprado una cosita, papi. Me da miedo. ¿Te da miedo? No. Lo que yo no sé ni cómo no lo has visto. Porque estás más pava que pava. Pero que le he dicho a Fran, guarda, porque cuando entre Laya la va a ver. ¿La tele? ¿La tele? La ha visto. Te lo llevo abajo, pato, muy bien. ¿Eh? No me tomo la tele. 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 No, no me tomo la tele. No. Y ya puedo ver hoy mi serie allí, probarlo He sacado un 100 en mi test de inglés ¿El qué? He sacado un 100 en mi test de inglés Toma ya Yo el 80 y el de biología Toma ya Pero para mi 80 en biología, está bien Qué tonta es Hemos ganado, la legal ¿Ah, sí? 11 seguidas llevamos No me he perdido ni una Como si ella jugase No Ella es la manager del equipo Social manager El juego que voy a hacer es line ¿Y line qué es? Cuando tienes la bandera Y te pones ahí Y es plan, dentro, fuera Toques ¿Ah, sí? Tal vez no me he dejado hacerlo hoy porque no tiene la gafa Y dice, no lo vas a hacer Porque te van a gritar Y sé que si te gritan, vas a llorar En plan, sí, tienes que hacer Así que lo voy a hacer enseñando todo Muy bien Ea, 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 ea Madre mía A Fran se le ha ocurrido la brillante idea Te la has currado Te la has currado, sí De querer poner de la televisión Porque es que él es más ansia que la niña Con estas cosas Es que de verdad Total Que estoy reventadísima Y aquí andan El hallato feliz, claro Es su sueño hecho realidad Quiero... ¿Qué quieres? Ya, hija A ver si... La cocina todavía ni la hemos tocado O sea... ¿Qué quieres? Poner su decoración Y si ves tú Como tengo yo la mía Y todo O sea, y poquito a poco La semana que viene lo hacemos La semana que viene lo hacemos Va a estar guay Porque va a poner la tele ahí Y estas luces me encantan Las tenéis en mi escaparate de Amazon El hallato tiene así en negra Con la cajita en negra No sé si la veis ahí al fondo Y nosotros en nuestra habitación La tenemos en blanca Da un rollazo A ver, venga A ver, valientes Espera Mira, para que está lo que me viene Mira, qué bonito Es que con la luz de ahí Pero luego la enseño A ver A ver si no la lee ¿Y cuál es? ¿De entrada? ¿Dónde está de entrada? ¿No muestra de entrada? Yo la veo, sí ¿De entrada? Bueno, lo podemos ver, ¿eh? ¿Centrada en qué sentido? Ah, dices tú de mirar Pues yo creo que hay que inclinarla un pelín Si la vas a ver desde aquí, creo, ¿eh? Creo yo A ver si la veo mejor recta Ah, vale ¿Doblada o no la veo? ¿Doblada? No la veo ¿Doblada para dónde? No, ahora se está recta Sí, igual un poquito doblada Inclinada para tu lado, ¿no? Para allá, ¿verdad? Sí No sé por qué Pues está perfecto de trabajo Eh, igual, de saber Apenas se nota A ver A ver Te usa Al espejito le puedes quitar el papel Claro, no, eso creo que está hasta que se tenga fila Claro, antes de que todo recogido, es verdad No se puede arañar No, si se ve inclinada Está bastante inclinada Y ya para la izquierda Pero no sé si eso ya no lo puedes arreglar, ¿no? Pero yo me he intentado Que así está bien O sea, solo yo Ya, pero... Porque esto se centraba en la tele ¿Sabes? O sea, esto está bien Lo que no está bien en la tele ¿Sabes qué? Porque viene con fallos No, verdad, porque mira Claro, lo voy a quitar de esto en segunda vez No, no, no lo quiten No lo quiten, déjalo No, pero quiero ver por qué está ahogado Porque lo atrachas perfecto No, 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 porque está queriendo la de mí como... Yo no, pero si te he dicho que da igual Yo creo que está bien Se ve un poquito inclinadillo, ¿eh? Y entonces es la pared Entonces es la sensación Porque se ve... Mira, mira Vale, vale Centradísimo Y cuando pones eso también está centrado, ¿no? No ¿Eso no se ve centrado? Cuando pongo eso, lo pongo encima y se ve de un lado Pues es que ahora está doblado también, ¿eh? No, está centrado, mira ahí Vale, centrado Me digo visualmente con el techo No, me digo visualmente La burbuja te habla Y la burbuja ahora está en el centro Cuando pones la tele se mueve hacia el centro ¿Será por el plastiquito? ¿Que tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ahí Pero vamos que yo lo veo doblado eso también Y yo creo que es del techo Que tiene así, o sea, el techo Tiene un poquito de inclinación para la burbuja La burbuja estaría recta Aunque, ¿sabes? Lo que se lo hace bien La burbuja estaría recta Y esto acaba en la misma línea Todo igual, ¿has visto? Todo igual Y no será esto cuando lo pones aquí Que tiene este plastiquillo No, claro Si lo me lo haces Está todo exactamente igual Y esto está exactamente igual Y cuando pones la tele se dobla Ay, no pasa nada No pasa nada ¿Verdad? ¿Verdad, eh? El mando Viene con mando, ¿no? Sí, te doy buenas pilas Quita bien eso De todas maneras Hay que llamar a la compañía de internet Que sí, no hay No digo porque no puede ver la tele No, porque no se puede hacer ya ahora Es que es Es raro porque cuando montas la tele Yo noto Ahora Ahora, claro ¿Ves cómo se da un poquito para allá La burbuja? Sí Está un poquito hacia allá Sí, sí Pero no entiendo por qué ¿Dónde venía? A mí me da la sensación de que lo otro también estaba inclinado No, no, lo otro está nemando con la tele Estoy así Todas las ratas aquí Estoy de acuerdo Tres de por ahí Mira Esto vaya plan Ah, no me pasa nada guay Eh, le tengo que para la vuelta Si no Solamente esto detrás Claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Terici? ¿Qué? ¿Qué? Trece habla ¿Qué? Por aquí lo puedo meter Pues la verdad que qué guay Poder ver la tele de él de aquí Ya entonces, si el haya no salía del cuarto Ahora menos Por eso, pero ahora menos, todavía Pero dices No sé, porque yo lo veo a la par Que el mueble, lo que no lo veo es A la par que el techo, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, lo veo con el mueble alineado Sí, el mueble está un poquito hacia allá ¿Sabes? Pero con el techo no Yo creo que es el techo Es que tiene un poco de inclinación Por el tema de Pues eso, que es techo Yo creo que el techo No creo, es que ahora me estoy dando cuenta El techo cae así un pelín Hace como así, un poquito Desde aquí entonces imagino que hará así y así No sé ¿Qué pasa, amiga? Ya está Ahora quiero poner el mandito Y aquí tienes el... Pero aquí sí llega, ¿eh? ¿Sí? Ah, no, ahí El wifi Un poco lento Bueno, vamos a comer Sopita Bueno, luchas rapidito Bueno, luchas rapidito Vale Vale La primera haya Bueno, tú rapidito Bueno, a ver, ahora que lo pueda Pero... Cuidado que te vas a cortar, rubia Tres, 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 tres Lo que te la haya, que justo la tiene gigante abajo sin ningún problema Recta como esto Y esta se me está... Ah, no está Esta más pequeña Realmente yo creo que es el techo Porque yo sí Yo la veo igual... O sea... No sé No la veo... Con el mueble, ¿eh? Con el techo, sí Pero con el mueble no le veo... De esa línea No sé Con el techo a menos la habitación tira hacia allá Por eso, por eso Por eso, por eso te digo Que puede ser el suelo Tener el suelo que viene hacia abajo Y el techo, ¿no? Claro Sí, algo, algo... Algo para Comerme Mirad que sopita más rica ha hecho Francisquito Para comer No os podéis imaginar lo bien que huele Mientras estaba haciendo, estaba pensando Madre mía, que bien huele ¿Sí? Sí Sí Huele bien, ¿no? Sí Hay fidelitos y todo Fidelitos y todo William ha comido ya Hace novia Yo creo Enjoy Buen apetito Todos Que aproveche Mira mis pelangas Buen joy Buen joy Ay, estoy demasiado cansada, chicos O sea, un agotamiento Sí, también Es que no paramos Menos mal Que mañana No tengo que editar Porque eso me quita Dos, tres horitas Mañana vamos a hacer la entrega de ya Y luego Venirlo para acá Papá A ordenarlo A ordenarlo todo lo que pueda A ordenar toda la cocina ¿Qué también? Papá ¿Qué, William? Javier enciendo No es una tirita En España Las tiritas que se ponen para que ya no te das daño No se llama tirita No se llama tirita Yo, sí, sí, sí Y el no, no, no ¿Y cómo se llama? Porque igual en México no le dicen tirita Puede ser ¿Cómo le llama a él? No, le dice Digo en España Ah, en España, sí Pero Tirita Pues nada, chicos Uy, te he doblado Que Ah, y que estamos Que esto como no lo contamos Porque Era la cámara, no la tele ¿Eh? Era la cámara, no la tele Que estaba doblada También Pero Que esto que no lo contamos Porque no estamos grabando en situación Pero Que sepáis Que sepáis que Ya está El showroom De WeSoul Casi Terminamos Prácticamente terminado Y no os podéis imaginar Lo bonito que nos está quedando Ay, Dios ¿No podré estar ahí Todos los días? Ni un día podré estar ahí Ya Pero digo Porque ¡Guau! ¡Qué bonito! Bueno, es Para que no sepa Quien no sepa Un showroom Es como una tienda De muestra Por así decirlo Puede decir que es como Una muestra De la tienda ¿No? De lo que vendas Y Y nosotros no lo vamos a tener abierto Todo el día No es como una tienda como tal ¿Sabéis? Que está De por la mañana Hasta por la tarde Abierto y tal y cual No Va a ir con cita Y Y sí Y vais a poder por la web Poder coger una cita Para ir a Preservar vuestra hora Para ir a Hablar con Con los chicos Y os den consejos Sobre qué cristales Podéis oler las velas Podéis Probaros las joyitas Todas esas cosas Las vais a poder hacer allí Y luego también podéis hacer Los envíos Recogerlos en tienda De verdad la opción Así no tenéis que pagar Si sois de Málaga No tenéis que pagar gastos de envío Sino que ponéis Recogida en tienda Y bueno Pues vais y lo recogéis En tienda A partir de la hora que Que se indique Así que No sé Va a molar muchísimo Y me da mucha pena De verdad No estar allí Y Aunque estaremos En julio Cuando vayamos para España Estaremos Ya os diremos Para Algo haremos Algo inventaremos Seguro ¿Verdad? Seguro Algo Algo así Como un tipo de evento O algo haremos Ya Tenemos que ir pensándolo No cuando lleguemos A España Es mi cumpleaños Sí Verdad Tengo mucho evento Así que nada chicos Gracias por estar otro día más aquí con nosotros Que os queremos un montón No olviden seguirnos en todas las redes sociales Sobre todo en Instagram Que por historias Vais viendo adelantos Y nos vemos mañana Poned la cara que va Que va No olviden de seguirnos en todas las redes sociales No olviden de seguirnos en todas las redes sociales